Impresionado con su elegancia y belleza. Tuva Bulucoustun fascinada en la semana de la moda de París. Bienvenidos a mi canal de YouTube de bar. La famosa actriz Tuva Bulucoustun asistió con la invitación de la mundialmente famosa marca Valentino. La bella actriz deslumbró con los zapatos y el vestido rosa que lució Tuva Bulucoustun ese hace un hombre con su belleza y su éxito. Tuva Bulucoustun, quien atrajo la atención con su belleza pura y su exitosa actuación, fue el nombre que dejó su huella en la semana de la moda de París. La bella actriz Tuva Bulucoustun recientemente se hizo un hombre con el personaje de Hada en la serie de televisión Olivetré. Participando en la semana de la moda de París con la invitación de la mundialmente famosa marca Valentino, Tuva Bulucoustun llamó la atención con su elegancia rosa de pies a cabeza. El exitoso doctor de L a serie del olivo hablará mucho con sus últimas poses. Por último, Tuva Bulucoustun, que llegó a la agenda con la serie Olivetré, en la que compartió protagonismo con Muratbos, volverá a dar que hablar con sus últimas poses. Tuva Bulucoustun, que acudió a la semana de la moda de París invitada por la mundialmente conocida marca Valentino, la deslumbró con su elegancia rosa de pies a cabeza. Las poses de Tuva Bulucoustun en las calles de París fueron admiradas y comentadas. Bulucoustun, que tiene 5,7 millones de seguidores en Instagram, es una de las celebridades más comentadas con sus acciones. En la confección de amor misterioso de Tuva Bulucoustun ha sido el tema. La misteriosa confesión de amor de Tuva Bulucoustun, quien saltó a la palestra, con su turbulenta vida morada, en su cuenta de redes sociales, fue muy comentada. El famoso nombre, quien dijo, me enamoré tanto, expresó sus sentimientos con las siguientes palabras. No sé por qué, no sé cómo, me enamoré. Y obviamente me enamoré mucho. Me enamoré por un tiempo, pero ahora, hay un sabor amargo donde miramos. El uno al otro. No, no es amargo, es masacre. Cuando comes dátiles verdes, se te pega la lengua al paladar. ¿Cómo eso? Lo que está, lo que no está, ni da placer ni lo puedes tirar. Así nos quedamos con esa pegajosidad sórdida. La bella actriz dejó un signo de interrogación en su mente con su declaración. Aquí está la elegancia valentino de Tuva Bulucoustun. ¿Te gusta la elegancia de Tuva Bulucoustun? Esperando por tus comentarios.